Abajo Él tiene pantasma, eh Si Cuidado, al menos Por ahí, por ahí, por ahí Lo veo, si Están gordianos, superior Ha batido, ha batido uno Eh, eh, mandé un sniper, eh ¿Habéis oído? Eh, no Eh, un sniper por la caja, por ahí Estamos aquí, gluteando Estoy gluteando Como nosotros, ¿es yo? Eh, agente aquí ya Roto, lo deja roto Abatido Meta el pasta Tengo otro Silencio, silencio Tírate al piso, que me ayudan a la cabeza Me tiran al piso, me tiran al piso No, no, ya estoy Viene, viene Viene, viene En 60, en 60, en 60 Morí ¿Esta gente tiene sus armas o qué coño, bro? No, no Pues yo creo que si las tienen tú ¿Dónde estás, Memo? Aquí He tirado humo, están detrás de los trenes Están ahí, están ahí Ayúdalo, Eduardo Ya, yo estoy aquí, estoy esperando Espérate, coño, que me estoy esperando Ha tirado Tengo un patio Tengo un patio Hay otro aquí, en la izquierda, en la izquierda Hay otro aquí, en la izquierda, en la izquierda Esta foto ha approached, coño Cientzo, porfa, silencio No, 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 no. Vamos a jugar, ¿eh? Míralo, míralo. Hermano. Creo que para hablar... Para hablar en ciertos momentos. Estaba fochando una parte aquí, no... El otro está aquí arriba, ¿eh? Está allá arriba. Ahí se va. Jogado. Jogado. Genial. Ya saben que va. ¿Tienen otro agudo? Ahí al frente. Joder, tío. No, roto. Derecha, derecha. Roto, el de la derecha. Voy, voy, voy por el de derecha. No, no, no. Ojo. Estaba en el medio, el verde. Perdón. No, no. ¿Todo ativo? Muertos. Eran team distintos, brad. Eran team distintos. Bueno, bueno. Sí, está listo. Vamos a comprobar, eh. Vemo, mira el edificio que me va a pushear. Ah, no. Que van a pushear. Qué bueno, bro. Mira, se están matando el 3. Se están matando el 3. ¡Están bajos aquí! ¡Están bajos aquí! ¡Están bajos aquí! Ya estamos aquí, bro. Disculpa. Vale, vale. Aguanto yo que estos van a venir para acá. Sí, estoy subiendo. Tíreles el ataque de racimo. Cuando puedan. Quien los lleve de ustedes dos. Lo tiro. Ya, déjame que subo un poco más. Coño, que ahora me van a entrar a mí por aquí. Me han stuneado, bro. No tires el ataque todavía, porfa. No, ha crackeado. Oh, ese. ¿Qué? 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 Ah, que se ha escondido en toda la silla. No me jodas, tío. Oye, venían los otros, eh. ¿Vale? Vale. Voy por mis armas, wey. Y atrás. Me han reventado. Bueno. Caído uno en 4. Lo veo, lo veo. Aquí uno debajo. Batió uno. Roto uno en Borger, en Borger. Ha batido otro. Ha roto otro. Se remató este mismo. Borger roto. Hay uno. Remáteme ese. Está ahí. Me mata. No pasará, no pasará. Estoy cubriendo, tío. Ha batido, mi amor. Vale. Me revivo. Me toque, 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 toque a alguien. Toque, toque, toque. ¡Eh! ¡Aquí está ahí otro! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Se revive! ¡Se revive aquí! Voy, voy, voy. ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! Una moto, cuidado. Se ha parado la moto. Espera, estoy confundido. No se dónde está la gente. ¡Aaah! ¡Aquí abajo! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! a uno se han revivido abajo si si abajo tírate por donde el buco del tren si contigo Messi tiene que escopeta si o no no muertos buena buena yo voy full pero llevo una caja por tacticals y trobables ha tirado wow hay mas hay mas ha tirado el terminado ese ha tirado de ataque tiro para abajo el tiene fantasma si por ahi por ahi lo veo si ha batido uno activo otro wow me ha reventado ese bro somos 4 el es uno coño si meter puedes quitar las marcas m**** hermano m**** hermano te lo dije bro ando motivado los veo atrás merci mercia atrás suyo veo uno uno ahi hay otro marcado venga activo buena me dio el asist que broma que broma aqui metio si bro estan haciendo las rastillas los ceroles mira cae gulak al frente le doy soy un pro le di crackeado le di crackeado te has riegado donde wey ah mira saltaron saltaron me caí en el pecho hay uno no no mueres le dios ya para atrás bueno le doy a vivirte acaban de revivir peña ahi muerto otro mas otro mas eduardo por verde vale verde lo veo el reventado ha sido uno en verde ya no quedaba en verde ya no quedaba en verde no me tiene que dar la kill hay uno aqui abajo bro conmigo me metieron una what? como paso eso? estoy contigo merci batido uno aqui abajo hay mas no entres por ahi merci no estas por este lado tenemos uno aqui tambien a la izquierda vente 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 aqui estamos muy agua nos apuntando al frente vale vamos a por ahi no entres por la pelotilla listo eduardo ve a revivir o merci ve a revivir que tienes si esta batido no yo no tengo dinero no yo no tengo dinero si esta batido no estamos ayudados como estoy vivo loco me estoy bien? ayuda uuuh que buenos toque 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 tengo a los dos aqui bro aqui lol 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 tiene zona ven esta a tu derecha albardo quiero caja de balas por lutar la puta rata matar a la rata esa esa es la rata que me he matado no eso no eso el mio se llamaba master looter ping lo veo lo veo frente a mi lo veo frente a mi para patata culo para patata culo muy buena muy buena mira ves lo que yo he pronosticado la partida he dicho dos puntadas de lanza y dos de su boss como lo hicieron memory y yo lol bro diecinueve bro yo no se como salir vivo en esa casa bro los dos osea maten a memory en un baño voy mato al tio despues entran dos portijas en el otro baño y voy los mata tambien y al mismo tiempo le di res a memory y te res a ti tambien nada de coco bro demasiado adiós 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 adiós